hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas este sería el once titular que mandaría atlético san luis frente a juárez por la jornada 14 del torneo closura liga mx 2024 con andrés sánchez en el arco aldo cruz una y bilbao y car moreno y julio domínguez serán los cuatro de fondo en el medio campo arrancaría rodrigo dorado juan sanabria javier güemes juan castro y vitinho y en el ataque estaría solo framboli por su lado el equipo del técnico mauricio barbieri comenzaría con benny díaz en el arco moisés mosquera francisco calvo ralph orquín y exxon conformarían la línea defensiva en el medio campo estaría diego campillo jesús venegas más arriba jairo torres diéter villalpando y aitor garcía y en el ataque tendríamos solo a michel santos este partido se desarrollará en el estadio alfonso lasta ramírez este 7 de abril a las 7 de la noche hora central de la ciudad de méxico cabe resaltar que en la tabla de posiciones atlético san luis se encuentra en el puesto número 13 con 13 puntos mientras que juárez se encuentra en el puesto número 16 con 9 unidades manuel ganosa fue oficializado como nuevo jugador de la universidad césar vallejo a través de las redes sociales el cuadro poeta anunció la llegada del defensor de 24 años para afrontar lo que resta de la temporada 2024 en la copa sudamericana recordemos que ganosa jugó en la temporada pasada en alianza atlético donde estuvo presente en tres encuentros si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo